Vamos a acercarnos, vamos a acercarnos, mira, mira, ahí viene, ahí viene Hola, antes de dejaros seguir viendo con mi reacción, ¿vale? Estuve haciendo directos sobre el primer concierto de Travi y Scoot Que para mí fue uno de los mejores eventos que ha podido hacer en Fortnite Si el de más me lo fue, bueno, imaginaros el de este tío Es una auténtica locura Entonces he cogido el trozo de ese directo y lo voy a resumir para que resumiros todo el directo que nos tengáis que ver todo de nuevo, ¿sabes? Quiero aclarar dos cosas Una, he puesto un código durante el vídeo para que lo podáis canjear ¿Y por qué he hecho esto? Pues porque se me ha ido totalmente la pinza Y he dicho, mira, como el canal va súper bien Tanto visualizaciones, suscriptores y demás Y el apoyo que le estáis dando, pues quiero agradeceroslo así Con un código, lo voy a quedar durante el vídeo, ¿vale? No sé en qué minuto estará, pero está ahí Luego voy a dejar en la caja de descripción el perfil de Instagram de un chaval que me ha hecho el banner, ¿vale? Y la miniatura del directo, ¿vale? Lo voy a dejar en la descripción para que lo chequeéis Y si le queréis hablar para pedirle alguna miniatura, ahí tenéis su perfil, ¿vale? Este fin de semana hago directo de Call of Duty Tener un torneo 2 vs 2 en vez de, bueno Cosas, cosas, se vienen cosas Este fin de semana Y otra cosa antes de dejaros ya con la superreacción En Epic Game Por favor, ¿me puedes decir cuál es tu camello, tío? Porque es que Vaya fuga Vamos por ellos, tío Vamos, tú puedes Vamos, Travis Vamos, Travis ¡Dios! ¡Mirad! ¡Mirad allí! ¡Mirad allí! ¡Mirad allí! ¡Viene! ¡Viene allí! ¡Viene allí! ¡Viene allí! ¡Viene allí! ¡Viene allí! La liamos Se lía parda Se lía pardísima, tío Se lía pardísima Aquí viene ¡Mira! ¡Mira! Tengo la puta piel de gallina La puta piel de gallina, bro ¡Viene allí! Cada vez se escucha muchísimo más Cada vez se escucha muchísimo más ¡Loco! ¡Dios! Algo épico el Fortnite Algo épico Por favor, te lo digo Fijaos Fijaos atrás Fijaos atrás Fijaos atrás, tío ¡Es el COVID! ¡Es el COVID! ¡Viene en el Fortnite! ¡Se va a cargar todo el puto ambiente! ¡Papá el Fortnite! ¡Ahí viene, tío! ¡Dámelo! 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 Me he visto el puto documental de este tío Es la bomba, chaval Es la bomba, tío ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! Guapísimo, tío ¡Dios! Vamos a acercarnos, vamos a acercarnos Mira, mira, ahí viene, ahí viene Vivo, tío ¡No! ¡No! ¡Bro! ¡Bro! ¡Bro, que me pilla! ¡No! ¡No! ¡Quiero volar, Dio! ¡Quiero volar! ¡Quiero volar, Dio! ¿Bende estás? ¡No! 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 ¡Dios! ¿Dónde está tu papo, Dio? ¡Loco! ¡Sí! ¡¿A dónde voy?! ¿A dónde voy?! ¡Loco! ¡Ven acá, ven acá! ¡Qué te quiero ver! ¡Qué papo, Dio! ¡Quiero que hagas algo hardcore, Dio! Quiero que haga algo hardcore, por favor lo pido Haga algo hardcore, tío, como en tu concierto, por favor te lo pido Que guapo, tío, que pasada, tío, te lo digo de verdad Es que estos tíos hacen magia, bro Hacen puta magia, tío Vamos para allá, vamos para allá ¿Qué cojones estás cogiendo, tío? Madre mía, dime que una explosión, dime que una puta explosión Que no lo veo, que no lo veo, que no lo veo Que no lo... ¿Qué cojones? Vamos, 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 viene lo fuerte, tío, viene lo fuerte Qué guapo, tío Fijaos, fijaos el parque temático, tío Astro World Local Fulgo Guapísimo, bro, guapísimo, bro, tío Guapísimo, tío Rompelo, tío, lía la parda, lía la parda Lía la parda como en tu concierto, bro Lía la pardísima Estoy yo solo aquí, tío Guapísimo, tío Lía la parda, por favor, te lo pido Lía la parda, súbete, haz algo, tío Lía la... Pega... Ahora, 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 ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La parda, no, ahora, ya... Astro World Dios Pasada, tío, pasada O sea, sí, ¿cuántos porros han fumado? esto es una puta pasada esto es una ida de olla esto es una puta ida de olla con tus porros se han fumado pero que guapo no veo nadie no veo nadie fijaos, están solamente en la luz de la parola dios, dios, dios oh my god oh my god, tío tío, 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 esto es una puta pasada estoy yo solo, tío no hay nadie me encantaría que hubiera alguien bro ¿dónde estará la gente, tío? ¿dónde estará la gente, tío? esto es una puta pasada, tío una puta pasada oh my god ¿cuántos porros se han fumado para criar todo esto, bro? esto es mejor que la de marximelo, eh mil veces más loco, 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 loco tío, 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 pero ¿a dónde voy? ¿a dónde voy? ¿a dónde voy? loco, que estoy yendo para allá, que estoy yendo para allá las construcciones todas a tomar por culo mira, mira, mira la gente, mira la gente, tío la gente tiene que estar flipando, bro tiene que estar flipando tío, 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 que mareo, que mareo, bro después de eso tengo que ir a lo cuidar, tío ¿dónde estoy? ¿qué es esto, tío? ¿qué es esto? ¿dónde estoy, bro? estamos por encima del mapa por encima del mapa, tío por encima del mapa ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? píralo, píralo claro el espacio, es la galaxia tío, tío, tío madre mía, qué espumada, bro y esto lo van a repetir cinco veces tío, yo las veo, eh yo las veo, tío ¿dónde está la gente, tío? ¿dónde está la gente? vale, vale, vale ¿me choco con eso? vamos a intentar recogerlo ¿qué madrid? qué guapo, tío qué guapo qué guapo, tío qué guapo, tío de verdad, se han sacado la polla, tío se han sacado la puta polla entera se han sacado la puta polla entera, tío gente, decídmelo poner un like, tío, por favor poner GG en el chat ya, por favor ponerlo ya, tío y dejar un like, tío por favor, os lo pido se han sacado la puta polla lo mismo mira, tío, ¿dónde estamos? ¡Dios! mira, mira, mira chocala ¿dónde estoy, tío? vamos a la luz vamos a la luz vamos a la luz vamos a la luz que puto camello tiene Fortnite di que sí, Marco di que sí dime que aparece un mapa nuevo dímelo por favor, lo pido primer aterrizaje me han dado un logro, tío primer jugador en la partida de aterrizar ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado?